Tú lo ves por aquí, lo ves por allá, buscando el camino que le resolverá la paga y la harina para poder pimpiniar. Gente con swing, no te dejes caer, gente con swing, si lo vas a tener. Gente con swing, lo que andas buscando, gente con swing, para seguir matizando. Gente con swing, no te dejes caer, gente con swing, si lo vas a tener. Gente con swing, lo que andas buscando, gente con swing, para seguir matizando. Para seguir matizando, para seguir matizando. ¡Gracias! 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 Mira que lindo yo bailo con Alina, nuestro rico cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, tu cha-cha-cha Si Juanita está segura y lo quiere bailar, meneando la cintura al pumas del cha-cha-cha Mira que lindo yo bailo con Alina, nuestro rico cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, tu cha-cha-cha Mira que lindo yo bailo con Alina, nuestro rico cha-cha-cha, mi cha-cha-cha Mira que lindo yo bailo con Alina, nuestro rico cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, tu cha-cha-cha Mira que lindo yo bailo con Alina, nuestro rico cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, tu cha-cha-cha ¡Gracias!